Hemos sido convocados como sindicato en el día de ayer, junto con el resto de los sindicatos docentes, a una reunión que nosotros esperábamos que fuera paritaria, bueno, finalmente fue una conversación preliminar, pero básicamente tiene que ver con analizar esta situación de pasaje de una presencialidad parcial a una presencialidad total. Nosotros como sindicato lo que estamos velando es para que se cumplan las normativas de bioseguridad, fundamentalmente, que tienen que aplicarse no solo con los COVID, sino una serie de requisitos que la universidad debe garantizar, particularmente los colegios preuniversitarios, para garantizar la seguridad de todos a nivel sanitario y permitir, en caso de que se pueda acordar esto, un retorno seguro, cuidado, responsable. Eso es todo. Ha habido una conversación ayer, hemos solicitado que la universidad nos haga llegar una propuesta concreta, escrita, de cómo se daría este retorno total a la presencialidad, para poder evaluarla con compañeros y compañeras. Tenemos convocada una asamblea por ahí a la tarde virtual, para hacer la consulta respectiva, y conforme a lo que surge del mandato de las bases, iremos a la reunión paritaria de mañana. ¿Y cuál es la evaluación que hacen hoy actualmente, Esteban? Ustedes desde su lugar, ¿no? Porque la provincia ya está prácticamente todo habilitado en todos los estamentos, acaba de flexibilizarse también a nivel nacional. Esta es la queja, digo, de los padres, lo que decía la mamá, por ejemplo, ayer. ¿Por qué si en distintos lugares ya está prácticamente todo habilitado? ¿Y por qué no se puede dar la presencialidad en la universidad, cuando hasta, por ejemplo, en los lugares bailables está permitido? No, está bien el planteo, los padres tienen el derecho a hacerlo, pero tienen que saber los padres y las madres, que la paritaria docente es la que regula, en acuerdo entre sindicatos y parte empleadora, en este caso la universidad, cada una de las decisiones que se van tomando. Esto se ha firmado en un acta paritaria que habla del monitoreo de la situación sanitaria por parte de la paritaria, y por eso hay que esperar a los cinco paritarios. Por otra parte, el retorno presencial total en la provincia se ha iniciado ayer, por lo que tenemos entendido, así que todavía estamos en un tiempo de ajuste. Pero, Esteban... Hay que pedir en todo caso un poquito de paciencia, que la paritaria termine de regular la cuestión. Pero, Esteban, la provincia se inició ayer, pero ya se sabía desde hace tiempo, ya el Ministerio de Educación venía anticipando de que se buscaba la presencialidad plena, o sea, no ha sido algo que ha surgido de momento. Comenzaron por los departamentos y fueron avanzando. O sea, no es un tema de hoy. Digo, ¿por qué no acordaron esto antes ustedes? ¿Por qué no llamaron a esa paritaria antes docente para tratar este tema? Esto creo que es lo que reclaman los papás, ¿no? ¿Por qué esa demora cuando ya en otros lugares se ha comenzado? Bueno, las demoras de la universidad en la convocatoria paritaria, nosotros las venimos señalando desde el inicio de esta nueva sesión, y de todas formas se venía avanzando en esta dirección. Lo que ocurre es que todavía había una pervivencia, un sistema de... o hay, mejor dicho, hasta el día de hoy, hay gente en los colegios preuniversitarios, de virtualidad con presencialidad, y si hay necesidad o hay acuerdo para pasar a una presencialidad plena, es un nuevo contexto que se da fundamentalmente a partir de la nueva situación sanitaria y el avance de la vacunación a nivel poblacional. Pero insisto, estamos hablando de días de diferencia, lo único que resta es esperar a que la presencialidad sube. En lo que nosotros no estamos de acuerdo como sindicato, ni vamos a estar de acuerdo nunca, es que sí, digamos, estamos de acuerdo, por supuesto, en la defensa del derecho a la educación. En lo que no estamos de acuerdo es en algunas restricciones de un sector minoritario de padres, que por otra parte no sabemos qué representatividad tienen, que atacan a los sindicatos como si los sindicatos fuésemos los responsables de la situación. Así que de esa parte, digamos, del discurso antigremial no nos vamos a hacer cargo. Sí nos hacemos cargo de mandarle a la universidad que se discute en paritarias y se acuerde la nueva situación sanitaria y las nuevas decisiones de política educativa. ¿Hay gente que se les está atacando directamente a los sindicatos por parte de los padres, Esteban? No de manera genérica, pero hemos visto algunos carteles sumamente confrontativos con los sindicatos en malos términos. Me parece que eso refleja una determinada ideología que busca en los sindicatos, en la acción gremial, el culpable de una situación. Aquí, digamos, en todo caso no hay culpables, hay responsables, y nosotros como CIDUNS nos hacemos cargo de la responsabilidad de llevar las demandas de los compañeros y compañeras trabajadores docentes de la universidad a la paritaria para que en paritaria, como corresponde, se resuelvan las nuevas decisiones de política educativa. ¿Sabe qué ayer nos comentaba justamente y estaban preocupados los padres de los chicos que van a colegios preuniversitarios? Es la presencialidad justamente por el tema de que son escuelas técnicas, y la presencialidad es prácticamente una materia pendiente, porque ya generalmente teniendo en cuenta si en noviembre terminan las clases en la universidad, ¿no es así? Entonces necesitan una respuesta más rápido. Las materias técnicas están resueltas desde marzo a abril en la universidad. De ninguna manera podemos aceptar ese argumento porque justamente lo que hizo la paritaria docente universitaria entre abril y marzo fue resolver el problema de las asignaturas prácticas tanto en colegios como en facultades. Estamos hablando de trabajo de laboratorio, talleres, prácticas de enseñanza, trabajo de campo. En todo caso, sería importante remitirse a las actas del mes de marzo a abril, donde claramente queda establecido que esas asignaturas podían avanzar en presencialidad y así se ha venido haciendo. Por eso digo, quizás habría que conocer un poco mejor la situación de la paritaria docente universitaria específicamente para poder dar una discusión más informada. Concretamente, Esteban, ¿qué tiene que darse para que... ¿qué condiciones, digamos, tendrían que darse al 100% para que haya presencialidad? Básicamente, tener acuerdos de los docentes y tener todas las condiciones de seguridad aseguradas. Son varias, ¿no? Están en los protocolos, están en normas nacionales y eso es lo que tenemos que poder acordar en la paritaria. No recuerdo, Esteban, creo que lo dijo en la entrevista anterior, pero el porcentaje de docentes que están vacunados actualmente que cumplen con la inoculación. No tenemos una estadística, pero de todas formas, la discusión no tiene tanto que ver con la vacuna directamente. La vacunación lo que hace es mejorar la situación sanitaria, pero la regulación de la práctica laboral, que sean paritarias, tiene que darse a partir de reinventaciones de bioseguridad, de higiene, seguridad, condiciones de trabajo, básicamente. Hay una serie de requisitos, ustedes lo saben, uso de alcohol, control de la temperatura en la entrada, implementos personales que debe proveer la universidad para garantizar la seguridad de los trabajadores. Ahora se está hablando también a nivel nacional de incorporar mediadores de dióxido de carbono. Bueno, es parte de la discusión que tiene que ver con asegurar las condiciones de trabajo. Pero eso es todo lo que, digamos, está en juego en este momento, poder asegurar buenas condiciones para que los compañeros puedan volver tranquilos. Y, por otra parte, hay que decir también que la asociación de la foro en el aula, la decisión que nosotros habíamos tomado en la paritaria hace 15 días atrás, permitía muchos cursos, el 70% y en algunos casos ya el 100%. Por eso digo que no somos los sindicatos los que estamos obstaculizando la presencialidad plena, porque ya el acuerdo del acta 5.8 de hace 15 días atrás ya llevaba la presencialidad, de hecho, a un 70% y en los cursos chicos al 100%. Por eso digo que habría que quizás bajar un poco el tono de la discusión, del debate, y esperar un poco a que la paritaria termine de articular esto, que no es más que una transición entre una bimodalidad laboral, actual presencial, y una presencialidad plena a la que se está atendiendo a nivel nacional. Teniendo en cuenta todo esto, Esteban, ¿cuándo cree que se podría dar ya realizar a la paritaria y todo lo demás? ¿Cuándo podrían comenzar ya efectivamente con la presencialidad al 100%? Y va a depender de la negociación colectiva. No se puede anticipar el resultado de una negociación colectiva y menos en términos de plazos. El tema es que se va posponiendo, Esteban y los papás necesitan una respuesta pronto. Sí, bueno, que se la pidan las autoridades de la universidad. Nosotros somos sindicatos. Para nosotros la universidad es la parte empleadora y nosotros discutimos con la universidad. Defendemos el derecho a la educación de todo estudiante, pero a la par hay que defender el derecho a la seguridad laboral de cada trabajador. Una vez que esos acuerdos se entablen en paritarias, se va a poder avanzar seguramente en la línea de lo que están solicitando los padres. Pero el sindicato no es la autoridad escolar ni la autoridad rectorada. Bien, aprovecho para consultarle, Esteban, ¿qué opina sobre esto del presupuesto para el año que viene para la universidad? Que sería no el esperado. Se hablaba de 11.000, llegarían 8.000 millones finalmente. Es un 25% menos. Claro, de acuerdo a lo que se preveía. ¿Cuál es su postura al respecto? No hemos estudiado el tema en profundidad. Solamente hemos leído una nota periodística de hoy. Lo que sí les puedo decir es que nosotros hace años le pedimos a la universidad que nos muestre sus números, no solamente en cuanto a la cantidad de presupuestos, sino a cómo se distribuye, cómo se aplica y cómo se gasta, concretamente, la ejecución presupuestaria. Recién este año la nueva gestión ha sostenido que esto va a ser información pública así que, bueno, estamos a la espera de que eso se publicite y poder adentrarnos en esta discusión. Pero no sería responsable dar una respuesta a esa pregunta hoy porque no hemos podido estudiar todavía concretamente los números de la universidad. Lo que sí sabemos es que hay temas que ameritan una discusión histórica. Está bien. Bueno, y esto ya es una buena señal, ¿no? Es una apertura, digo, el hecho de que ya se haya anticipado desde la nueva gestión de que va a haber más comunicación en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Nos han dicho que va a haber una ordenanza. Entendemos que eso ya fue aprobado por el Consejo Superior. Estamos a la espera de que usted nos envíe la ordenanza o, si es pública, poder acceder a ella para discutir porque más allá de los presupuestos nacionales, que es algo que negocia cada universidad o el CIN con la Secretaría de Política y la Universidad hay que poder discutir también cómo se gasta, ¿no? Hay un reclamo histórico en nuestra universidad que tiene que ver con la disparidad que hay, por ejemplo, entre salarios docentes y salarios de autoridades, de facultades, de rectorados y esa discusión nadie la ha planteado todavía. La verdad que es una discusión que hay que dar porque permanentemente se sostiene que no hay dinero en la universidad pero, por otro lado, tampoco tenemos el conocimiento fiaciente de cómo se distribuye internamente en gastos corrientes, en diásticos, etcétera. Así que, esto es parte de la discusión que le estamos planteando a la universidad, no de ahora sino desde hace varios años. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por el contacto, Esteban. Siempre están claros con tus opiniones, justamente un tema que vienen reclamando los papás de la presencialidad plena en los colegios preuniversitarios. Sí, quiero decir, para cerrar, que con los padres y las madres tenemos total disposición al diálogo, siempre lo hemos tenido. Lo otro que estamos señalando es que ellos deben interpelar a la autoridad en cuanto a autoridad de escolar y de rectorado y nosotros interpelamos a la universidad en cuanto parte empleadora de una paritaria. Es simplemente para ordenar la discusión, pero de ninguna manera estamos en contra de que se haga valer el derecho a la educación, todo lo contrario. Seguro. Bueno, Esteban. Gracias, Esteban. Vamos a seguir en contacto seguramente porque es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Esto...